Muchas gracias por estar aquí con nosotros en esta tarde, en esas transmisiones especiales a veces de cultura. Es una gran oportunidad porque nos vas a, vamos a platicar un poco sobre lo que viene siendo la cartelera pues de primavera, si no me equivoco. Sí, así es. Lo que nos puede traer tanto el Teatro del Bicentenario como también lo que se puede ver aquí y pues la verdad es que vi un poquito del previo que íbamos a platicar y está muy curioso, está muy lleno, ya tenía mucho tiempo que también no veía una cartelera muy llamativa dentro de estas cuestiones y sobre todo una cartelera que está muy abierta a un gran rango de precios. Eso también es lo que dije, mira, están precios accesibles, están precios para todo tipo de público y pues para que no, para que se quite este pierdo de no venir a escuchar música o de venir a, no sé, bueno, pues venir. Los domingos y los domingos no cobran. También. La entrada es muy accesible. Además si eres estudiante o maestro pues ya con tu credencial o personas menores que yo y mayores, sí, este, con... O sea, no hay justificación. No, no hay justificación para no venir. Y realmente en la, no solamente en el museo que obviamente ofrece grandes exposiciones sino también en el teatro y para los diferentes gustos y los diferentes géneros también. Mira, yo creo que es importante señalar que desde esta semana tenemos el día de hoy que es día 22 de febrero, sí, hoy iniciamos con una presentación dentro de la música de cámara que no, grupo que no se había presentado en el fórum, sí, y sin embargo ha venido fortaleciéndose en su calidad que es la sinfonieta del Museo Econográfico del Quijote, o sea, la sinfonieta MIG con un programa variado se presenta el día de hoy, sí, y este fin de semana pues tenemos obviamente como ya todo el mundo lo sabe y la presentación de la Ópera Aida, una producción prácticamente en su totalidad del Teatro del Bicentenario Roberto Plasencia Saldaña y obviamente conjuntando una serie de esfuerzos, sí, por ejemplo en la, en la, toda la escenografía proviene de la Ópera de San Diego, sí, que fue facilitada por el grupo de Ópera de Sinaloa y obviamente ahora se ha venido restaurando para presentarla y con un grupo de, de actores de primer, de primer orden ya algunos de ellos guanajuatenses y sobre todo en escena 250 personas, sí, actores, cantantes, casi todos, digamos que la mayoría del Estado de Guanajuato, es decir, Guanajuato ya tiene una calidad para presentarse, para organizarse, para producir, obviamente en conjunto y articulado con los expertos, sí, este tipo de obras, sí, y este tipo de manifestaciones artístico-culturales, sí, y bueno, digamos que participa la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato, participa el coro del Teatro del Bicentenario y participa el coro del Museo de Artes de, perdón, de Música de Celaya, sí, entonces creo que es muy rico, entonces por eso lo menciono, por la relevancia y la importancia que tiene la participación de actores guanajuatenses y precisamente en este camino que buscamos abrir y este espacio que buscamos abrir cada día con mayor amplitud para los artistas guanajuatenses y en esta profesionalización que se ha venido ya trabajando durante ya décadas, primero con la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato, con la Escuela de Música, con el Conservatorio, con las diferentes orquestas comunitarias, hoy ya está empezando a dar frutos y a dar resultados importantes y seguramente en los próximos años veremos artistas guanajuatenses ya a nivel internacional. Es una obra monumental, sí, y hace 120 años se puso en Guanajuato, 120 años. O sea, la primera repetición en Guanajuato, hace 120 años. Y la segunda, ahora. Entonces, para que, de la magnitud del esfuerzo, sí, realmente la, y debo decirlo, hemos tenido todo el apoyo del gobernador específicamente que se ha empeñado en que, a diferencia de otros estados, fortalecer todo lo que tiene que ver con cultura. Y ahí tenemos la respuesta muy clara, sí, y ahí la tenemos con la construcción y con la participación de los artistas guanajuatenses. Ese es un punto que quería señalar. Y luego, en la próxima semana, pues estaremos presentándonos en la Feria del Libro de Minería, presentando el trabajo que se ha venido realizando en la editorial Forum, sí. El día martes estaremos allá, participaremos en el pabellón Guanajuato, con las obras que se han, que ha publicado, perdón, gracias, la editorial del Forum Cultural Guanajuato, sí. Y, obviamente, con el IEC y con otras instancias, ¿no? Y esto estaremos, luego, el viernes, el viernes 3, estaremos inaugurando la exposición de Marcela Armas, Mirar con nuestros ojos de montaña. Es bien interesante esta exposición. Creo yo que en este momento en que hemos afectado tanto nuestro entorno natural, nada mejor que escuchar y que ponernos en diálogo con un artista que ha hecho de su tema, ha hecho de la montaña su tema. Y específicamente de la montaña, ella ha ido al interior de la montaña y ha tratado de escuchar la voz de la montaña como una historia, una historia que se escribe en las rocas, que se escribe en su interior de la montaña y que ahora nos habla, ¿no? Y es muy interesante, estará desde el 4 de marzo hasta el 4 de junio. La poesía de la naturaleza. La poesía de la naturaleza, exactamente. Y hecha pintura, ¿sí? O hecha obra de arte, ¿sí? Creo que esta parte, pues, nos va a hacernos vivir una experiencia única, de verdad. Marcela Armas, a partir del 4 de marzo. ¿Y hasta cuándo está? Hasta el 4 de junio. Entonces, es una temporada importante. Habrá, obviamente, a través de estos meses, talleres, conversatorios, una serie de elementos que acerquen a la obra y que nos hagan, precisamente, restablecer esta comunicación con nuestro entorno y hacernos conscientes de la, pues, de que somos uno, al final de cuentas. Nosotros somos una unidad. Sí. Desgraciadamente, como mencionas, eso a veces se está perdiendo. Sí. Por medio de la industrialización. Sí, yo creo que hemos exagerado en muchas cosas. También es cierto, somos muchos y hay que alimentar a los muchos. Cada vez más cerca del mundo de Mac Max. Sí, pero esperamos que no lleguemos hasta allá y que el destino no nos alcance. Bueno, que tampoco nos toque ese. Bueno, pues, al final de cuentas, yo creo que como humanidad debemos estar, porque ya nos tocó, ¿sí? Y nos tocó en el periodo de vida que nosotros, que hemos vivido, ¿sí? Y de alguna manera lo hemos tocado también, ¿no? Yo creo que este tipo de obras, como la de Marcela Armas, nos permiten, precisamente, ser conscientes. Y el día 8 tenemos nuevamente la presentación de la Sinfonieta del Museo Iconográfico del Quijote en el Auditorio Mato Herrera, como te decía, en esta temporada de música de cámara. El día 11 se presenta la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato con la obra que lleva el nombre, perdón, todo el concierto del mar, ¿sí? Ahí con la obertura de la ópera, como bien lo decías, el holandés Errante, ¿sí? De Wagner y, posteriormente, el Cuatro Interludios Marinos de Benjamin Britten y el mar de Claudio Bussi. Entonces, es un programa muy bonito, muy agradable, yo diría fácil de escuchar. Sí. Sí, y saldrán enriquecidos de escuchar este concierto que nos ofrece la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato. Bueno, el día 9 tendremos un conversatorio entre creadoras del Bajío en el vestíbulo del Museo de Arte e Historia de Guanajuato y ese mismo día 9, de 9 al 12, estará la expolibro Arte y Género para la Paz en el patio de San Sebastián. Estos dos eventos a propósito del 8 de marzo, básicamente, ¿sí? Y el día 16, alrededor del rally, hemos también procurado acompañar al rally para aquellos que nos visitan tengan más motivos para visitar León y para quedarse en León. El día jueves 16 de marzo, tenemos la presentación de la Compañía Nacional de Danza que ha puesto un programa especial para el Teatro del Bicentenario en una gala de danza a las 20 horas. Básicamente, a partir del Lago de los Índes como pieza central y alrededor de él, algunas muestras, presentaciones adicionales, ¿sí? El día 18, se presenta la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Yale, ¿sí? En el Teatro del Bicentenario a las 19 horas, ¿sí? Adicionalmente, el día 18 por la mañana, tenemos la transmisión en directo desde el Met de Nueva York, ¿sí? La ópera Lohengrin de Wagner, también. De a ti que te gusta Wagner, pues estás cordialmente invitado, ¿sí? A las 9.55 de la mañana. Y el 19, el domingo, pues aquellos que les gusta este diálogo entre la música sinfónica y el rock, ¿sí? Estará el Queen Sinfónico, con la Orquesta Sinfónica Silvestre Revueltas. El programa es muy rico, prácticamente todas las canciones de Queen, ¿sí? Y el tema de Flash, perdón, empezó. Así es, sí. Creo que va a ser ampliamente disfrutable y toda una experiencia, realmente es una experiencia, me tocó vivirlo hace unos días, ¿sí? Y para mí fue sorprendente, la mayoría de asistentes fueron jóvenes y todos muy entusiasmados con la música que se tocó, ¿sí? Y digo jóvenes porque a lo mejor, pues ya los que escucharon la música de Queen en su momento ya no son tan jóvenes. Es mi papá. El espíritu. El espíritu de... Pero el espíritu sigue, la Champions nos ha hecho recordarlo cada año, ¿no? De hecho, es algo que yo una vez platicé con Carla, precisamente he estado viendo también el desarrollo de este tipo de actividades dentro del teatro vicentano y también dentro del fórum, que es como malabaria, tanto las presentaciones clásicas como la ópera, el teatro y también algo que siempre es muy atractivo para las audiencias son como estos acercamientos populares, que puede ser como precisamente en el caso de Queen o que hace poco fue la presentación de la música de Harry Potter, que también es como ver este fenómeno y ver este fenómeno de las audiencias, pues es algo que qué bueno que les está llamando la atención para decir aunque es que hay que como incentivar más este tipo de números y de programas. Sí, y fíjate que ya que tocaste Harry Potter, lo hiciste en esta parte de la, de precisamente posibilitar el espacio para los jóvenes artistas manajuatenses, tanto en Harry Potter, en Harry Potter fue una conjunción de diferentes artistas, una orquesta que no existía, que se reunió para tocar Harry Potter y terminando siguieron con su vida, ahora Queen sí es con las silvestres revueltas y la posibilidad de ir creciendo como artistas y muchos de ellos, de ellos han ya tomado como una decisión de vida el dedicarse a la música y específicamente a la música clásica y obviamente, pues digamos que la situación económica los lleva también a participar en otro tipo de grupos, pero ya desde un conocimiento más de otro nivel que, que posibilita escuchar en cualquier lado mucho mejor música, así sea de la que sea. Sí, porque de hecho es como, bueno, esta cuestión como de la, el acercamiento de la orquesta en el rock, es algo que yo recuerdo mucho de niño cuando empezaron a vender estos discos con la orquesta, que era el Boston Pops y la orquesta filamónica de Londres, donde hacían estos arreglos y era precisamente como tratar de acercar a, pues en ese entonces a los jóvenes, de decirles, ah mira, claro, aquí puede haber como este tipo de estructura clásica en el rock o en la música que tú escuchabas y pues es muy abierto eso, es como abrir el panorama y eso se me hace siempre muy bonito. Sí, y es una posibilidad de escucharlos y una experiencia que seguramente será única para quienes nos visiten. Posteriormente el día 23 tenemos a Lidia Guerbero con la, con una, un programa, es el pianista ella, es un concierto de piano dentro del ciclo de piano y con la particularidad de que solamente va a tocar compositoras mexicanas, totalmente compositoras. Y el día 25 tenemos el concierto de ganadores del festival de ópera de San Miguel Allende, los ganadores se van a presentar el día 25 en el Teatro del Bicentenario a las 19 horas. Creo que igual les recuerdo que en el Museo de Arte e Historia también tenemos un programa importante, además de los talleres que normalmente realizamos, me quiero referir a dos de ellos, uno de ellos un conversatorio de Javier Hinojosa, José Guarman y Alfonso Morales a las 18 horas el día 23, el 23 de marzo, a las 18 horas en el Museo de Arte e Historia de Guanajuato. La temática, obviamente desde la fotografía, pero con esta visión de la naturaleza, sí, un entorno de la fotografía y el diálogo que se establece desde la fotografía con la naturaleza. También en esta temática muy especial a propósito del mes de marzo. Y el taller con Javier Hinojosa también, del 21 al 26 de marzo. ¿Estos talleres tienen un costo? No, no. Tanto el conversatorio como los talleres, no. No, solo tienen que inscribirse. Solamente tienen que inscribirse, así es. Está muy bonito para hacer un mes, ¿no? Sí, sí. Realmente, de verdad es una oportunidad. Yo creo que como pocas ciudades de la República que tenemos los guanajuatenses y especialmente los leoneses, sí, y si a esto agregas lo que se realiza normalmente dentro de la programación que lleva a cabo el IEC o la Universidad de Guanajuato o el Instituto de Cultura de León o los Institutos de Cultura de las ciudades, sí, o de los municipios, la oferta de verdad, a lo largo y ancho de todo el estado de Guanajuato, la oferta cultural es muy rica y muy variada para aquellos que nos visitan y que quieren disfrutar de esta fama bien ganada de Guanajuato como un estado cultural. Pues bueno, muchas gracias por estar aquí con nosotros. No, al contrario. Las ambiciones, que quiero que sean más frecuentes. Cuando gustes esto casi. No, igual también para cuando ya les voy a platicar. Ya saben que mi fuerte es el cine, pero a mí me gusta mucho el proyecto para eso. Sí, ahí tenemos también una tarea pendiente en cine que hay que resolverla. Ahí estoy en pausa eternamente. Vamos a ver cómo va. Vas a ver que sí. Bueno, muchas gracias. No, al contrario. Al contrario a ti. Nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!